... Estáis viendo que... Bueno, pues dale a este botón, a este de aquí, a este de aquí, que pone Reset 3D. ¿Se cae? Vale. Y la ha vuelto a colocar de frente, ¿no? ¿Te ha vuelto a colocar los patrones? Dale al segundo. Vale, con 3D. Sí, a ver si te lo he colocado donde lo tenías, más o menos. Vale. Pues vete con 3D. Pues vuelve a acosar, te vas al 2D y lo acoses, ¿vale? Más o menos, tiene que quedar algo así. ¿Cómo va? Voy a ver la presión que tiene. ¿Veis la presión? La presión me está indicando que la parte de arriba es lo que debería estar más justo. Porque es lo que va... Y es como tiene que estar, ¿lo veis? De este, donde está el tejido, me está mostrando, el tejido, el rojo significa el gradiente de tensión que tiene sobre... Pues fácil, de aquí, de este del medio. Y eso para ver si está... Si quiero volver al inicio, voy aquí a la fin, ¿vale? Si quiero ver qué malla lleva, esa es la malla que lleva. Porque está demasiado apretado, pero no sé si está apretado. Si está... o sale aquí el... ¿No veis aquí que sale el... Pues eh... No, no quiere decir tampoco. Cuando está sobre 180 es cuando está excesivamente apretado. Una cosa así, ¿vale? Actualmente una falda estrecha tiene que tener más o menos este tipo de coloración. ¿Vale? ¿Y cómo puede solucionar? Vale. Si está roja entera. Vale, ¿eh? No, que está roja entera. Vale, pues mira, si está roja entera, quiere decir que el patrón nos ha quedado un poquitín estrecho. ¿Vale? Pues vamos a marcar... Al botón de la esquina del 3D o a la barra espaciadora. ¿Ya? Vale, mira. Esto en la... Si a alguien se le queda descolocada... Mirad. Hay una manita aquí muy chuli. ¿La veis? Sí. Mirad. Yo agarro la falda y la recoloco. La estiro y la voy colocando. Esta la quiero tirar un poco más para abajo. La mano sale sola en el 3D. Cuando está esto iluminado, cuando está activo. Me ha salido la pinza en mano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se le queda descolocada. No he cerrado. No, lo que puedes hacer ahora es te vas al 2D. Si se nos ha quedado muy ancha o muy estrecha, voy a marcar patrones, que es la del triángulo arriba. Selecciono todo. Selecciono todo. ¿Vale? Selecciono todo. ¿Vale? Y entonces le doy a estrechar, que sería este. Estrechar un pelín. Toda la vez. O en el caso vuestro, agrandar. Un poquitín. Solo un poquitín, porque... ¿En el centro? Selecciono todo. ¿En dónde? Selecciono todo. Selecciono todo. Selecciono todo. Selecciono todo. Selecciono todo. Sí, te vas aquí arriba. Marcas con un cuadrado. Marcas todo. ¿Y qué más? Porque le has dado aquí al triangulito, a este pequeñito a lo mejor. Me está extrañando de... ¿De qué? ¿De qué? Ahora ya la tengo metida en un cuadrado, la tengo prenda. Vale. Entonces, te sale... O sea, la has generado de esto, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. ¿Cuál? Pero no en la esquina. En la esquina te la amplía entera. Pero si tú quieres solo ampliar de ancho, la amplías un poquitín. No ampliarla no quieres. Reducirla. Pues para adentro. A ver, a ver, a ver si le has dado... A ver. A ver si le has dado... Ah, desactivar patrones y paterseguir. A ver. Sin querer. No. 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 Gracias. 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 ¿A ver? Si quiero esta falda larga. Tengo guardada esta falda. Si la quiero... Si tengo guardada esta falda, vale, si la quiero alargar, solo tengo que estirar las costuras. Como tengo activada la simetría en la espalda, me la voy a estirar, voy a intentar, vale, si solo la de atrás, vale, voy a estirar aquí, vale, y suelto, con esta. Ahora, vuelvo otra vez a vértices, y digo, me la quiero en una falda larga, vale, y aquí señalo este y este, porque tengo que señalar los dos, vale, igual, y empiezo a tirar para abajo, si quiero que quede exacto, doy a pulsar este y más o menos lo igualo. Me está archivando ya que lo tengo a la misma línea, lo veis en la raya raja, si con SIF, o la, si porque con el SIF le estoy diciendo en que dirección quiero que vaya. Voy al 2D, al 3D, mirad, vale, voy a 3D, voy a ponerme aquí, vale, y voy a volver a asimilar. ¿Qué pasa? Pues que aquí, como es muy estrecha, os digo, mira, pues mira, a ver, voy a hacer una cosa, le voy a hacer una rajita en un lado. Le voy a hacer una rajita en un lado, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar solo una de las costuras para hacerle una rajita en un lado, pero ahora solo voy a utilizar la del medio, que esta me va a permitir hacer la costura a la altura que yo quiero. Entonces, voy a borrar la que tenía, por ejemplo, que sería, con esto voy a borrar, voy a borrar esta, por ejemplo, y la marco y suprimo y la quito. Y con la planta, y con la de aquí, con la tercera máquina de coser, digo, bueno, pues ahora voy a coser solo hasta donde yo quiero. Y es de aquí. Aquí. ¿Vale? Y de aquí, ahora vais a ver lo que me va a hacer la máquina. ¿Veis un punto ahí? Pues ya me está generando la misma distancia en el otro lado. Le doy a OK, le doy a 3D, y vuelvo a simular. Lo que pasa es que me ha hecho un traspase en uno de los lados, y le tengo que estirar la tela de atrás. Ahí. La simulación, la simulación. Vale. Vale, entonces, vamos, ya una vez que tenemos la falda, ¿lo veis? Bueno, ya está simulando prácticamente sin ningún problema, ya lo estáis viendo, la tengo un poco torcida aquí, ¿lo veis? Ya está colocada, ¿vale? Y ahora voy a coger y me voy a ir a señalación. Vale, voy a animación. Vale. Y voy a cargar una... Lo que hemos hecho antes no va a servir. Voy a tener que cargar en el motion. Y hemos utilizado la femenina en el caso. Y entonces voy a buscar qué simulaciones tengo. Bueno, pues la femenina es esta y tengo todas estas. Voy a ver la primera. Oye, ¿siempre tiene que ser entonces la que tiene que ser la A? O sea, si tú le dices... La A tiene que ser... ¿Y la batara A, el A? Si utilizas el B, el B. Y si utilizas el C, el C. Hay simulaciones en cada uno, tiene las suyas. Las dos prim... El A es la que más simulaciones tiene, y el B, me decía, no sé si tiene solo cuatro. Y los chicos tienen también cuatro, tres. O sea, cada uno tiene... Pues mirad, pues... ¿El color del pelo? El color del pelo también se puede cambiar. Si marcáis aquí el pelo... El color del pelo también se puede cambiar. Y la he cambiado ahí Bien, favor ¿Le ha cambiado aquí? Ah, si es ¿Le ha cambiado aquí? ¿Le ha cambiado aquí? ¿Le ha cambiado aquí? Yo también estoy aquí Gracias. Ya tenemos aquí montada la animación, le doy a OK, aquí me está diciendo que si quiere que se rote y se traslade o que solo se genere me parece la animación, le doy a OK y ya me la colocaba en el punto inicial. Bueno, por delante y por detrás, ahora vamos a ver lo que sale cada una. Hemos cargado la animación, ¿vale? Tenemos esta animación cargada, pero todavía no se la hemos aplicado a la prenda. ¿Por qué lo sabemos? Porque pasa esto. La tenemos aquí a la mujer de nuda y en pelotas. ¿Qué hay que hacer? Aplicarle el movimiento, unir la carne a la tela. ¿Vale? Para unir la carne a la tela, le damos a unir aquí, a grabar. Entonces va a generar un tiempo de simulación en el que lo va a ir haciendo despacito, la va cargando, podéis ir a cenar, esta se carga, no tarda mucho en cargar. ¿Y cómo cargamos los teléfonos de clase? Bueno, te voy. No, no tiene que ser que nada, solo tienes que, una vez que ya la tienen hecha, ¿tienes hecha el teléfono? Sí, 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 sí. Vale. ¿Vas a aplicar la animación y simulación? Claro. ¿Vas a aplicar la animación? Le grabo, le grabo, le grabo, le dí a aplicar. ¿Vas a aplicar la animación? Darle la manera para que empiece a capturar, a hacer los palcos. ¿Qué hizo que me le ha pasado a la mía? Sí, me ha pasado a la mía. ¿Y cuándo le dieron? ¿No cuándo? ¿Por qué no se le ha decopiniada? ¿Alguna? ¿Cuándo eso lo ha pasado? O sea, no necesariamente siempre he definiado. No, en su caso no. ¿Sabes por qué en el mío sí? ¿Sabes por qué en el mío sí? Porque es una palda larga. Entonces la palca va a quedar es muy grande y está generando que la tela se vaya hacia abajo. Me pasaría a mí igual si yo tuviese esa palda. Sí, 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 está aquí. ¿Vale? ¿Habéis visto que han sido a tres modelos brasileños? ¿Lo veis que me estoy quedando así? ¿No me falta? ¿Pero no me falta? ¿Veis? Que se me está yendo a freír el párrago. ¿Lo veis? A mí me ha ido a freír el párrago. ¿Qué puedo hacer? Mira, en un momento determinado, en mitad de la simulación, puedo parar. Puedo buscar en el momento donde me está empezando a perder la falda, que más o menos es al principio. Vale, más o menos aquí. Y le voy a decir, como ahí más o menos lo tengo regular, tú imagínate que está bien. Me voy aquí, ¿vale? Y le digo, voy a pinear todo esto. Tengo esto. Con este de aquí. ¿Vos lo veis? Botón derecho. Atachar pin tu avatar. Me voy a sujetar, que significa sujetarle al avatar. Me voy a la parte trasera, si quiero, para sujetar un poco mejor, para que vaya todo por igual. ¿Veis que como no estoy en el punto central? Vuelvo a hacer la misma, la misma esa, que es marcar los puntos y vuelvo a decir, atachar pin tu avatar. Vale. ¿Qué tengo que hacer ahora? Desde ese punto me voy a generar otra simulación. Eso es. No está bien colocada, ¿eh? Porque ya lo habéis hecho desde el principio, lo habéis hecho desde el principio. Pero para que sepa que se puede modificar dentro de la propia simulación. Eso casi no lo hace en ningún programa. Y por eso, más o menos, es tan bueno. Es maravilloso. Gracias.